A las nueve y tres minutos de la mañana, ya está con nosotros Óscar Matute, diputado de H. Bildu, ¿no? Es buena angustia hoy. Con un respiro este puente, ¿no? Después de tantos días intensos en Madrid. Sí, sí, sí. Ya como te comentaba antes fuera del micrófono, yo creo que además hasta el tiempo ha ayudado para que descansemos, ¿no? Que ha permitido salir poco a la calle y encima como también las limitaciones se imponen, pues sí, mucho descanso. ¿Estaban preparados para ese protagonismo que han adquirido estas últimas semanas? Bueno, yo creo que era una constante desde que Euskal Herria Bildu obtuvo grupo propio y que se desarrolló la posibilidad de un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidos Podemos. Era previsible, pero ya lo decíamos antes de campaña, que creíamos que una de las claves de la política en el Estado español en los próximos años iba a venir marcada por la fortaleza del independentismo de izquierdas, ya fuera el vasco, el catalano o el gallego. Y yo creo que eso se ha demostrado. Decíamos en campaña electoral que el independentismo de izquierdas podía poner y quitar gobiernos. Y creo que se demostró en la propia investidura y creo que también se está demostrando en la acción política que hasta qué punto el independentismo de izquierdas puede determinar hacia dónde van las políticas que se hacen desde el centro del Estado español, pero que nos afectan a todos y a todas, también a los vascos y vascas. Y ahora el independentismo de izquierdas está haciendo que esta legislatura dure, ¿no? Bueno, el independentismo de izquierdas lo que está haciendo es ser fiel a su palabra. Dijimos que íbamos a ser un dique de contención contra las políticas de derechas y de extrema derecha, que íbamos a hacer todo lo que estuviera en nuestra mano para que no tocaran el poder, porque su agenda de involución democrática es evidente y es palpable solo con cada una de sus declaraciones. Y por tanto el compromiso que habíamos dado a la ciudadanía vasca, en nuestro caso como izquierda independentista vasca, era muy claro que nosotros pararíamos al trifachito y que nosotros haríamos todo lo posible para que si en nuestra mano estuviera no gobernara nunca. ¿Qué hay que hacer para eso? Pues que el gobierno que dice que quiere hacer cosas diferentes a lo que se ha venido poniendo en práctica en las últimas décadas en el Estado español, es decir, romper con la agenda neoliberal y avanzar hacia un escenario de recuperación de derechos y libertades, hacia un escenario de restablecimiento de los derechos que nos han arrebatado a la clase trabajadora y al conjunto de sectores populares durante todos estos últimos años para satisfacer los deseos y la voracidad de las élites, pues se fueran poniendo a tomar un cambio de dirección en las políticas que se llevan a cabo en el Estado español. Eso es lo que hemos posibilitado con nuestros votos a los presupuestos generales del Estado y ahora hay que ver si quienes han recogido esos votos para poder llevar a cabo su agenda se atreven a hacerlo o, por el contrario, pues se ven una vez más sometidos a las presiones de las élites. Muchas veces también en campaña electoral y fuera de ella hemos dicho que el poder en el Estado español se configura de tal modo que el poder político real no está tanto en las instituciones como en quien es capaz desde fuera de las instituciones de determinar las políticas que se hacen en las instituciones, previo pago o posterior pago de puertas giratorias, consejos de administración, lo que se quiera, pero que en cualquier caso son las élites económicas del Estado español las que vienen determinando hacia dónde tienen que ir los esfuerzos de los gobiernos. Nosotros queremos que eso cambie, queremos que las políticas de los gobiernos, también la del Estado español, porque como decía antes, muchas de las cosas que allí se deciden afectan a los vascos y a las vascas, se hagan mirando a los ojos de la gente, de la mayoría de la gente y la mayoría de la gente son trabajadores y trabajadoras, son la gente que se encuentra dentro de eso que se llama las clases populares o incluso los sectores más vulnerables de la sociedad. Por volver a los presupuestos, ustedes han aprobado, tras una negociación que ha sido complicada, hablan de resquicios en esta negociación, negociación enrevesada, ¿cuáles han sido esos resquicios? Bueno, yo no sé si resquicios es la palabra adecuada, quizás sí. Nosotros lo que decimos es que es una negociación un poco atípica, nosotros y nosotras estamos acostumbrados, y yo creo que en Euskadi eso es una constante en cualquier tipo de negociación, a negociaciones mucho más francas y sinceras, porque tienen que ver con el desarrollo de debates y la búsqueda de acercamiento de posturas en torno a una mesa, y al intercambio de borradores en torno a una mesa, y la negociación. Aquí todo es como un laberinto en el que te intercambias papeles, papeles que tienen que ser contrastados, consultados, evaluados y aprobados en su caso por diferentes ministerios para que luego te lleguen las respuestas. Hombre, es un esquema de negociación que probablemente te mantiene con un alto grado de incertidumbre durante mucho tiempo y que para nosotros no es el deseable, pero bueno, es que en el Estado español parece que deciden hacer las cosas de ese modo y probablemente somos nosotros y nosotros los que no nos acostumbramos a ello, y yo creo que es bueno que no nos acostumbremos a ello porque me parece que hay métodos de negociación mucho más transparentes, mucho más claros y mucho mejores para poder luego trasladar a la ciudadanía. En cualquier caso, creemos que pese a eso hemos sabido jugar en ese escenario y hemos sabido hacer lecturas políticas que creemos que pueden permitir que se hagan políticas que busquen el bien común, que busquen poner la vida en el centro o que por lo menos permitan que aquellos que dicen querer hacer eso tengan la oportunidad de hacerlo. Luego ya veremos si, como decía, son capaces de hacerlo o sucumben por enésima vez a la presión de las élites. ¿Cuál ha sido el papel de Pablo Iglesias en esa negociación? Pues me imagino que el papel que él haya podido tener dentro del gobierno lo tendría que explicar él. Yo no soy muy capaz de ir más allá de lo que he podido leer en los medios o lo que os he podido escuchar a los medios. Nosotros hemos negociado con el gobierno y con los interlocutores que el gobierno ha decidido que tenían que interlocutar con nosotras y nosotros. Él ha sido uno de ellos, pero ha habido más. También lo hemos señalado y no es ningún secreto. También hemos negociado con interlocutores y personas del gobierno o ministros y ministras del gobierno que pertenecen al Partido Socialista. O sea que, bueno, pues ahí lo que hemos hecho ha sido poner encima de la mesa nuestras demandas, nuestras lecturas políticas y nuestras exigencias de lo que queremos que sea una legislatura que permita, como te decía antes, recuperar derechos y libertades. ¿En esa negociación el gobierno les filtró, les dio a conocer las enmiendas del PNV antes de que se hicieran públicas? No, en ningún caso. Yo quisiera salir al paso de eso porque me parece que si la política ya estaba bastante tocada, desde luego este tipo de declaraciones no las ennoblecen. A nosotros en ningún momento nos han pasado enmiendas de nadie. Es más, pudiéramos tener incluso nosotros la sospecha de que nuestras enmiendas pudieran haber sido pasadas a otros, pues no vamos a entrar porque enmiendas que había hecho Uscalerri a Bildu que de repente a la noche a la mañana se ven incrementadas en una cantidad pequeña pero con el mismo destino que las nuestras dan lugar a pensar en todo caso lo contrario. Es decir, que si nosotros presentamos una enmienda por poner un ejemplo de 5 millones para el soterramiento de un paso a nivel en un barrio de Bilbao y al día siguiente te encuentras con una enmienda que lo que dices en vez de 5 o 6 y además me la aceptas a mí, pues en cualquier negociación uno lo que puede entender es que lo que han hecho ha sido coger como base la tuya para aumentarla un poco más y apuntarse el tanto a otros. Pero no lo sé. Como no lo sé y no tengo pruebas, no lo voy a decir. Lo que creo que en cualquier caso, y lo he dicho siempre y no voy a cambiar ahora, es que Uscalerri a Bildu va a apoyar cualquier reclamación que sea buena para los ciudadanos y ciudadanas de Uscalerri a la presente quien la presente y nosotros no vamos allí a una competencia desleal con nadie sino que vamos allí a arrimar el hombro para conseguir cosas para nuestra ciudadanía, para conseguir cosas para los vascos y las vascas, sean de Zorroza o de cualquier otro lugar de Uscalerri a y por tanto esa es nuestra lectura. Hay quien tiene una agenda, nosotros tenemos otra. Entre ambas agendas puede haber puntos concomitantes o puntos de acuerdo y evidentemente hay muchos de diferencia porque evidentemente una de las fuerzas gobierna en la Comunidad Zotonavasca y la otra es el principal partido de la oposición, en este caso nosotros, Uscalerri a Bildu. Al margen de esas enmiendas, ustedes han dado el sí a las cuentas españolas, lo que supone que han dado el sí, a un aumento en un casi 7% del presupuesto de la Casa Real Española. Sí. Es correcto. Es correcto que nuestras bases avalaron con más de un 91%, creo que exactamente el 91,5% que apoyáramos los presupuestos generales del Estado y dentro de esos presupuestos generales del Estado hay partidas que en absoluto no nos gustan ni nos agradan. Que nadie tenga ninguna duda de que Uscalerri a Bildu sigue siendo una fuerza republicana, sigue siendo una fuerza de izquierdas, sigue siendo una fuerza feminista y una fuerza ecologista y que dentro de esos presupuestos hay cosas que evidentemente no van en concordancia total con esa dirección. Es una evidencia, también hemos dicho que esos presupuestos no eran los nuestros, pero cuando nuestras bases votaron que apoyáramos los presupuestos generales del Estado para seguir manteniendo abierta la ventana de oportunidad, lo que nos decían es que no entráramos al juego tramposo que se da en algunas instituciones, que es que tumbáramos alguna de las partidas, porque para quien no lo entienda, y es curioso que algunos de los que nos critican lo entiendan muy bien y no lo quieran decir, lo que hay que explicarle a la gente es que los presupuestos se votan por capítulos, como si fuera un libro, y que si en uno de los capítulos, el 5, el 8, el 20, el que sea, consigues que se tumbe ese capítulo, cae todo el libro. Por tanto, si tus bases te han dicho que tienes que conseguir que los presupuestos salgan, lo que no puedes hacer es entrar en la trampa que te pueden hacer algunos, porque conocidas las posturas de todos son, como para saber qué opina Euskal Herria Bildu, me da igual, no solo de la Casa Real, del Ejército o de Interior, pues es entrar en la trampa porque lo tendrían relativamente fácil con que los votos de la oposición, junto con los de Euskal Herria Bildu o los de Esquerra Republicana de Cataluña, cayera en una dirección, caería ese capítulo y caería todo el libro. Esa es la verdadera realidad. Por tanto, si hubiéramos entrado en eso, lo que habríamos hecho es llevar la contraria a la decisión de nuestras bases, porque habríamos tirado el libro para seguir diciendo una vez más lo que decimos prácticamente todos los días del año, yo diría que casi a todas las horas del año, que es que somos republicanos, que queremos construir la República Vasca y no otra cosa, y que queremos una sociedad mucho más libre e igual para todos y para todas. Y también, fundamentalmente, acabar con la desigualdad histórica de una sociedad patriarcal. En esos presupuestos también se van a invertir casi 300 millones de euros al tren de alta velocidad. ¿Se puede estar en contra del TAP y a su vez financiar el TAP? Sí, yo lo he estado en muchas ocasiones, no es ningún secreto de dónde vengo. Yo he formado parte de un gobierno con el PNV y con Ushkal Cartasuna, donde Esquerbatúa, que era la formación en la que yo militaba entonces, y yo era parlamentario, para que no quede ninguna duda, apoyaba a un gobierno que estaba a favor del TAP y, sin embargo, tenía una línea de discrepancia. ¿No es incoherente eso? ¿El qué? Que apoyemos... Apoyar algo con lo que está en contra. Claro, es que también en esos presupuestos hay un incremento sin parangón para educación y para sanidad. Si yo te devolviera la pregunta y te dijera, no es incoherente no apoyar unos presupuestos que mantienen unas cuantías que elevan en un 20%, en un 34%, incluso algunas en un 70%, todo lo destinado a educación, a sanidad o incluso a políticas de igualdad en una sociedad que todos convendremos en que es una sociedad todavía hoy donde las mujeres no tienen igualdad efectiva y real con respecto a los hombres en cosas tan básicas como la brecha salarial, yo te podría decir, no es incoherente no apoyar todo eso si dices que eres una organización feminista, si dices que eres una organización que apuesta por lo público, que quiere que nadie se quede atrás. Pues evidentemente los presupuestos, creo que lo hemos dicho por activo y por pasiva, no son los nuestros. Pero es que tampoco tiene Euskal Herria Bildu, tan se lo aclaro a quien tenga algún tipo de temor ahora con lo que estoy diciendo, tampoco es pretensión de Euskal Herria Bildu hacer los presupuestos generales del Estado. Nosotros queremos hacer unos presupuestos generales para Euskal Herria, para la nación vasca constituida en forma de república de iguales. Mientras no pase eso y mientras se sigan tomando decisiones en lugares que afectan a la vida diaria de los vascos y de las vascas, nosotros actuaremos en consecuencia y yo creo que si algo no se le puede imputar a Euskal Herria Bildu es no ser clara. Nosotros dijimos que, lo he dicho al principio de la entrevista, que nuestra primera misión era impedir que las derechas se hicieran con el poder, ya fuera por desgaste de este gobierno incipiente, atravesado además por una pandemia o por cualquier otra línea. Y en segundo lugar, que queríamos abrir una ventana de oportunidad que nos permitiera ir recuperando derechos y libertades. Eso es lo que hemos hecho y lo que hemos priorizado en estos presupuestos generales del Estado. Como no son estos presupuestos, pues evidentemente hay muchas cosas que no nos gustan, pero me imagino como a todos, porque yo tampoco creo que, por citar a alguien, no es nada más que por eso, que al PNV le apasionen todo lo que ponen los presupuestos generales del Estado y sin embargo no veo esas preguntas ahí. Entiendo que uno sabe que ahí lo que está consiguiendo es llevar hacia adelante lo que entiende que son objetivos principales. Los nuestros son muy claros. Recuperar derechos y libertades y frenar a la derecha y a la extrema derecha o a las derechas extremas, que me da igual decirlo de un modo que de otro. Aludido usted al sí de las bases, a este apoyo a los presupuestos, pero lo cierto es que la participación no llegó a 2.000 personas cuando, por ejemplo, en la anterior consulta de investidura la participación fue mucho mayor. No sé si tiene algún significado. Sí, el mismo que para Ana Botella lo de las peras y las manzanas, cuando eran iguales. Yo creo que una consulta hecha en un tiempo que no va más allá de una hora no se puede comparar con una consulta que tiene tres días abierta la posibilidad de votar. Yo creo que eso es algo bastante comprensible. Si yo dejo una hora para votar frente a otra en la que dejo tres días para votar, probablemente los resultados de participación serán diferentes. Yo sí sé que decisiones en Euskal Herria Bildu, y creo que han sido de las más participadas de las fuerzas políticas vascas, se han tomado unas asambleas que no llegaban a mil personas. Y eran asambleas abiertas a las que iba aquí, digo, en tiempos pre-pandemia o en tiempos pre-COVID, donde se convocaba en un lugar concreto, a una hora concreta, había un debate en torno a la materia y luego una votación. No estábamos hablando, yo creo que ningún partido vasco se atreve a decir que haya hecho eso en más de una ocasión, de asambleas de más de mil personas. Nosotros lo que, por la lógica de la pandemia, hemos tenido que hacer en esta ocasión es un debate telemático o una presentación telemática con preguntas y debate telemático y luego una votación telemática, como digo, en un lapso que no llegaba en ningún caso a una hora. A mí me parece una participación muy elevada. Si alguien entiende que eso supone algún tipo de contestación de las bases, pues yo creo que va a haber una oportunidad magnífica en junio para que veamos cuál es la posición de las bases y cuál es el nivel de adhesión con las políticas que está llevando a cabo Euskal Herriabildu. Digo, en el Congreso que va a tener Euskal Herriabildu en junio. Yo me aventuro a decir que no me gustan nada las apuestas, pero si alguien quiere, estoy dispuesto a apostar con él a que la participación va a ser muy elevada y que probablemente la adhesión de los militantes y de las militantes de Euskal Herriabildu con las decisiones políticas que hemos venido tomando en estos últimos años va a ser también muy elevada. Pero bueno, tiempo al tiempo. Las palabras de Arcaiz Rodríguez hablando de querer destruir el régimen, ¿les han perjudicado? Porque ha habido luego varias matizaciones. No, yo creo que las declaraciones de Arcaiz Rodríguez han sido mal interpretadas en muchos medios de comunicación. Si cuando Arcaiz Rodríguez dice que vamos a Madrid a tumbar el régimen y para mí el régimen son, por ejemplo, las declaraciones de ruido de sables oxidados de militares en chats o retirados, o militares en declaraciones, pues yo estoy muy de acuerdo con él. Yo creo que ese es el régimen que tenemos que tumbar, un régimen que hace que señores que entraron en el ejército, y eso es lo que les une a todos ellos, lo hayan dicho en chats o fuera de ellos, en tiempos de franquismo se constituyan o se conviertan o se autoerijan, mejor dicho, en valedores del orden establecido, es una de las consecuencias de un régimen, el del 78, que no hemos alabado nunca y no lo vamos a hacer ahora, porque creemos que es un régimen de continuidad en muchos casos del franquismo y en otros casos de blanqueamiento de estructuras franquistas que les han permitido seguir ostentando niveles de poder y de presión en lo que tenía que ser una democracia liberada de todo sesgo autoritario. Y yo creo que esa es la posición que Euskal Herria Bildom ha tenido de manera histórica, que hay quien quiere utilizar las palabras de Arcaiz Rodríguez para situar una línea de controversia o de división dentro de Euskal Herria Bildu, pues seguramente en política es legítimo porque yo, que ya llevo un tiempo en esto, me doy cuenta que en política casi todo es legítimo, pero a mí personalmente no me genera ninguna contradicción, yo creo que también hay declaraciones mías en el Congreso de los Diputados y no son de muy lejos porque tampoco llevo ahí lustros, ni mucho menos, que dicen que hay que acabar con el régimen del 78 y yo creo que esa posición de Euskal Herria Bildu la mantenemos todos y cada una de las personas que integramos Euskal Herria Bildu. No estamos de acuerdo con el régimen del 78, creemos que es responsable de muy buenas cosas y no creo que nadie o que ningún responsable de Euskal Herria Bildu haya hecho la turné latinoamericana que en su día hicieron para decir que el régimen del 78 era la realidad de exportar a los países de Latinoamérica, por poner un ejemplo. Volviendo a los presupuestos, ¿cuál va a ser la relación de Euskal Herria Bildu con el Gobierno a partir de ahora? Pues la misma que hasta ahora, yo creo que es una relación de interlocución, que eso ya es un avance con respecto a tiempos anteriores, lo del reconocimiento de la capacidad de interlocución hacia Euskal Herria Bildu que otros y otras nos han negado durante algún tiempo y a partir de ahí seguiremos siendo exigentes en la defensa de derechos o de recuperación de derechos. Entonces, las posiciones sobre la reforma laboral o sobre la necesidad de derogar la reforma laboral son claras y evidentes, nuestra apuesta por una agenda democratizadora es clara y evidente, nuestro compromiso con recuperar derechos y libertades es claro y evidente y cuando digo de reforma laboral podría hablar de ley Mordaza o podría hablar de muchísimas otras cuestiones, podría hablar de que se impidan los cortes de luz, agua y electricidad para la gente que lo está pasando mal por culpa de esta pandemia, podría estar hablando de la imposibilidad de que se desahucia a nadie, estaría hablando también de la denuncia de la presión de los fondos buitre y de los bancos, la necesidad de recuperar el dinero de los bancos, podríamos hablar en estos días además tan constitucionalistas para algunos de por qué no se hacen verdaderamente constitucionalistas a la hora de defender el artículo 35 que es el del derecho al trabajo digno y bien remunerado o el artículo 47 que es el del derecho a la vivienda y la capacidad del Estado para intervenir en el mercado de la vivienda para conseguir una vivienda para todos y todas de la Constitución Española, artículo 35 y 47, pues de ese tipo de cosas vamos a seguir haciendo política en Euskal Herria Bildu. Yo creo que a la gente le podemos lanzar un mensaje muy claro, nosotros no necesitamos pelear con nadie para ser el socio preferente de nadie, nosotros queremos ser la opción preferente de los vascos y las vascas, para eso trabajamos en Euskal Herria y para eso trabajamos en Madrid y trabajamos en Europa. ¿Por qué los días en los que ha habido noticias sobre el apoyo de E.H. Bildu a los presupuestos han coincidido con el anunciamiento de nuevos acercamientos de presos? Porque yo creo que los acercamientos de presos, si no me equivoco mal, se vienen realizando desde hace más de un año, ya no hablo de los tiempos de Aznar y el récord que él pudo establecer en el número de acercamiento de personas presas hacia lugares más cercanos a su lugar de residencia u origen. Pero en este gobierno en concreto yo creo que vienen realizando movimientos para cumplir la legalidad penitenciaria, su propia legislación penitenciaria desde hace muchos meses y seguramente lo que no tendría mucho sentido, sería algo injusto, sería que estos se paralizaran dentro del calendario que puedan tener porque haya un contexto de debate político, porque como debate político se empaña en el Estado español, alguien podría llegar a la conclusión de que lo mejor es no tocarlo y seguir manteniendo los dispersados. Euskal Herria Bildu lo único que le pide al Estado español y se lo pide ahora hace tres meses y se lo pedirá dentro de tres meses es que cumpla su legislación ordinaria, su legislación penitenciaria ordinaria y que tenga a los presos en los lugares más cercanos a su lugar de origen o residencia y que además atienda a circunstancias como la de las enfermedades graves o incluables o la del cumplimiento de las tres cuartas partes de condena. Eso es lo único que pedimos y si el gobierno está por una vez haciendo un recorrido en esa dirección no vamos a ser nosotros quien lo critique, ya hay demasiado ruido en la extrema derecha, en la derecha extrema y a veces en quienes sin ser derecha extrema y extrema derecha se suman a esas corrientes que lo hacen, no nosotros, la política de ruido para ellos. ¿Están cómodos apoyando un gobierno donde uno de sus miembros aconseja al coordinador general de su formación abandonar la política? Bueno, es que ese partido también tiene algún otro de sus miembros, bueno, sí, de sus miembros del partido que se ha convertido en musa de la extrema derecha, como Felipe González, cuando Vox le aplaude y jalea, pues eso son sus contradicciones. Pero Felipe González ya no está en el gobierno. Ya, pero yo creo que algo de peso tendrá las bases, ¿no? No creo que sea el afiliado 1854 de la Asamblea de, por decir alguna, que no se me ofenda a nadie, Herandio. Me imagino que tendrá cierta dimensión y trascendencia. A mí no me preocupa, o sea, quiero decir que lo que puedan decir ellos, yo no soy parte del gobierno, no somos parte del gobierno, nosotros somos una formación política que ha decidido apoyar estos presupuestos generales del Estado, creo que con motivos que ya ha expuesto en esta mesa, y más allá de eso, lo que puedan querer pretender sobre Úscar Herria Bildu, o lo que quieran opinar sobre Úscar Herria Bildu, se queda en eso, en pretensiones y en opiniones, pero las decisiones de Úscar Herria Bildu las toman las mujeres y hombres de Úscar Herria Bildu. Y así va a ser, y así ha sido, y así seguirá siendo. Por tanto, no me genera mayor controversia. No me interesan demasiado las políticas de consumo instantáneo, las polémicas de consumo instantáneo, estas que hacen cerillas, se encienden, prenden mucho y se apagan, pero luego hay que buscar otra. Pues eso para quien quiera vivir así. Yo creo que la política es una carrera más parecida a un maratón que a una de 100 metros, y en una carrera maratón lo que no hay que hacer es pararse y seguir continuando a un ritmo sostenido. Ahí es donde estamos. Vamos con un asunto que no es precisamente instantáneo, porque lleva un tiempo bloqueado. ¿Les gustaría participar en la renovación del CGPJ? Para nosotros no nos ha llegado ese planteamiento de ningún caso. También entiendo que en los medios está, pero yo creo que esas cuestiones tienen que tener conductos oficiales y propios y no nos ha llegado. Nosotros lo que decimos es que la justicia en el Estado español está absolutamente politizada y está siendo utilizada como ariete político desde hace mucho tiempo, no desde ahora. Y creemos que lo que se está viviendo ahora y lo que se está viendo ahora con la renovación del Consejo General del Poder Judicial es una evidencia, una constatación de eso que decimos. Que los aparatos de justicia están al servicio de la política y que se utilizan para hacer política. Es decir, que no hay una lógica de separación de poderes. Lo que dice bastante de la maltrecha salud democrática del Estado español. Lo que vemos es que hay una politización de la justicia muy evidente. A partir de ahí lo que hemos oído es que se quiere intentar evitar esta situación de bloqueo que la derecha mantiene cuando no gobierna y que lo quieren hacer a través de una propuesta. Pues cuando nos llegue la propuesta la valoraremos y la estudiaremos. Pero no hay más que eso. Yo soy parte de la dirección de Euskal Herria Bildu y se puede garantizar que todavía no nos ha ocupado ni un solo minuto porque nadie nos ha venido con ningún planteamiento ni con ninguna propuesta. Cuando llegue ya lo valoraremos y lo veremos. Y además, como somos bastante claros, también lo conoceréis todos y todas porque así lo haremos saber. ¿Qué le parece las últimas noticias que llegan sobre la figura del rey emérito que ha intentado regularizar su situación financiera con Hacienda? Bueno, rey emérito o el callejero viajero, ¿no? Pues me parece que es una intentona más, no es la primera y seguramente no será la última, por intentar blanquear en algo la imagen de una persona que se ha demostrado que utilizó su posición, inviolable por otra parte, para favorecer sus intereses personales y particulares y no tanto para representar con la mayor de las dignidades al reino que ostentaba. Nosotros y nosotras siempre lo hemos dicho. Lo que creemos es que no tuviera que existir la figura del rey, que los borbones no tendrían que ser, sino una familia más. Por cierto, viendo un poco su recorrido vital, pues sería una familia que precisaría de ayudas, pero por lo desestructurada que puede llegar a estar, no por otra cosa y por la vulnerabilidad que pudiera tener en ese caso si no tuviera los privilegios que tiene. Pero lo único que deseamos es que rinda cuentas ante cualquier tribunal como cualquier ciudadano o ciudadana que cometa las irregularidades que comete. Otro asunto también destacado de estos últimos días, ¿debería Euskadi y Navarra participar de la armonización fiscal que ha pactado sus compañeros de Esquerra? Es que no han planteado exactamente eso. Yo creo que cuando Esquerra planteaba que hay que acabar con el dumping fiscal que supone Madrid, algo que nosotros también hemos dicho desde la tribuna del Congreso de los Diputados para que nadie se asuste, lo que estaba diciendo es que Madrid, por ejemplo, a través del coste cero del impuesto de sucesiones y del de patrimonio, lo que está haciendo es que las empresas tributen nada y por tanto está haciendo una captación de poder económico en la capital, tanto como llegar al punto de convertirla en una capital-estado. Esto no es nuevo, esto de las metrópolis capital-estado ya se viene poniendo en práctica desde hace mucho tiempo y hay ejemplos varios, tanto en Europa como en Centroamérica. Eso lo que hace es vaciar los territorios que se encuentran cerca. Quizás por ahí hay una explicación a la España vaciada de la que tanto se viene hablando en algunos lugares, probablemente no aquí. Y lo que Esquerra Republicana dice es que a eso, a las que tienen régimen común, se les está haciendo una competencia desleal, algo con lo que cualquiera que lo observa con una cierta neutralidad, pues llega a la conclusión de que tienen razón. Pero yo creo que en ningún caso, bueno, no es que crea, es que sé, que en ningún caso Esquerra Republicana estaba planteando que el concierto o el cupo pasarán a desaparecer para dar lugar a un nuevo régimen fiscal común para todos los territorios del actual Estado español. Es más, no lo plantean y no están de acuerdo porque en cualquier caso lo que Esquerra Republicana quisiera y desearía, aparte del Estado propio, como nosotros para Euskal Herria y ellos para Cataluña, es tener en todo caso un tratamiento fiscal y económico que sería más parecido al concierto y al cupo que al que sufren en la actualidad, que es del régimen común. Por tanto, no me parece que sea una polémica con nuestros socios y socias de Esquerra Republicana de Cataluña o de las fuerzas independentistas de Cataluña. Una última cuestión, señor Matute. A nivel municipal, ¿les hubiese gustado participar en el acuerdo para conformar un gobierno de coalición en Irún? Pues en esto, como en todas las cosas, lo más importante es el para qué. ¿Para qué? ¿Para qué queremos participar? ¿Qué se va a llevar a efecto? Me importa menos el quién. Y yo me imagino que a mis compañeras y compañeros de Euskal Herria Bildu en Irún les pasará algo parecido porque es una lógica que impregna Euskal Herria Bildu desde el primer militante hasta el último. Lo importante es qué políticas llevamos a efecto y cómo conseguimos influir en las políticas que se toman para que la gente viva mejor, para que la vida esté en el centro, para que la dignidad de las personas esté garantizada y asegurada con independencia de su nivel de renta. Si todo eso se puede conseguir con absoluta claridad, no tenemos ningún problema en estar en ese gobierno o en cualquier otro. Si podemos conseguir todo eso sin estar en el gobierno, tampoco tenemos ningún problema. Lo que no vamos a estar nunca es en un gobierno donde no se consiga todo eso. Pues Oscar Matute, diputado de H. Bildu, gracias por haber estado esta mañana en Boulevard en Radio Euskadi. Esquerricasco. Esquerricasco, Zubéi.